hola a todos bienvenidos a un nuevo vmware explore 2024 hola dami cómo andas hola diego todo muy bien muy contento tremendo evento del día de hoy ya pasó un año desde el último explore y bueno nos encontramos en la ciudad de las vegas más precisamente en el explore 2024 organizado ahora sí por la propietaria de vmware que es broadcom con el resumen del primer día donde finalmente subió hoctang seo de broadcom a dar el mensaje que todos estaban esperando bueno digo un mensaje me parece muy muy importante muy significativo game changer dentro de lo que es la industria de haití y te dejo que lo digas vos bueno básicamente hoctang dijo el futuro de la nube es privada y de alguna manera puso el título a lo que va a ser los próximos años dentro de la compañía y más que nada en la industria le vuelve a dar vigor y revitaliza un poco también todo lo que tiene que ver con la infraestructura un premio totalmente lo hoctang marca lo que es el concepto de las tres es costo complejidad y compliance como los los tres títulos del fracaso del cloud first para lo que son las compañías y eso ha tenido creo yo resultados muy significativos respecto al regreso sin duda la una mala implementación de una política de nube pública tiene connotaciones negativas en términos de costo en términos de complejidad y sobre todo en términos de compliance los datos seguros desde lo que tanto se está hablando esto lo puso arriba de la mesa hoctang lo puso broadcom y lo puso vmware y lo expuso adelante de un auditorio para mí de más de 15 mil personas muchísima gente un evento completo lleno de gente donde la especulación era bueno qué va a pasar después de la fusión van a seguir siguiendo a la marca van a seguir el ojo en el giéndola y la verdad que hoy se confirma hoctang dice que el 83 por ciento de las compañías en el enterprise están volviendo al on prem y yo creo que de las 15 mil personas que había muchas eran del enterprise muchas de argentina también se donde dentro de lo que es la región de latinoamérica está bastante comprobado que hay empresas que han subido muchísimo la nube que han empezado a regresar tal vez no todo pero así buscando los workloads adecuados sí creo que ese es el planteo no para resumir un poco es la nube privada está más viva que nunca se apuesten a ella después vamos a explicar por qué no porque no es simplemente dar el mensaje sino hay argumentos técnicos y de negocio para esto pero básicamente hoctang dejó en claro que bien ahora está más viva que nunca que su foco está en la tecnología en ofrecer de alguna manera una solución bien compacta que resuelva la mayoría de los casos de uso de la nube privada para que si tenés que elegir ir a la nube pública realmente esté justificado y sobre todo que estés bien acompañado desde web como siempre hablamos de la nube híbrida con un mejor camino donde usa tu data center explotarlo al máximo pero también utilizar los beneficios de la nube pública para justamente no sé disaster recovery extensibilidad servicios que quizás no están disponibles on-prem ese para mí desde web como es el mejor mensaje obviamente hoctang una empresa que provee software para el on-prem deja clara la postura y después la argumentan sí sí tampoco los deja fuera digamos no creo que uno de los anuncios muy importantes también tiene que ver con la portabilidad de las licencias se suma ashur al movimiento de portar entiéndase portabilidad de licencias como la licencia de bcf se puede usar en un core on-prem como en un virtual cpu en una nube pública hasta ahora estaba google gtp con su solución de gcb como la más importante y la primera ahora se suma ashur digamos a lo que es el multicloud con lo cual si es ese on-prem pero tenés alguna opción para para la nube híbrida si el año pasado ya estábamos conversando un poco de esta mirada creo que hoy le puso el título al futuro la nube es privado pero también quiero destacar a lo siguiente hay un mensaje en el cual comparto sobre todo para los ejecutivos y aquellos que tienen que tomar las decisiones de invertir en el largo plazo en bien war que es hay que poner el tiempo de los especialistas y la energía de la gente en los casos de negocio si hay que enfocar todos los cañones a que entreguemos aplicaciones más rápidas que no perdamos tiempo en burocracia interna que no te no perdamos tiempo en aprovisionamiento y eso parecía muy fácil hasta que cuando uno lo quiere automatizar y lo quiere poner en caso de negocios empieza a volver complejo y hablar si cuando lo pones en la nube pública tus datos quedan expuestos vuelvo a lo mismo bien war trajo a la mesa bcf que es bcf nada más y nada menos que una solución completa de herramientas que te van a permitir a vos tener el control de los datos de tu data center poder hacer aprovisionamiento automático de todos los servicios que vos quieras tener dentro de tu data center y obviamente el manejo del ciclo de vida de la evolución de esa nube privada de forma vamos a decir predictiva o predecible para que vos de alguna manera si capacitas a tu equipo si tenés un proveedor como web con que te ayuda con ese ciclo de vida puedas seguir invirtiendo a largo plazo y no tengas que cambiar las cosas a mitad de camino si el anuncio es el lanzamiento de bcf 9 que hemos salteado el bcf 6 7 y 8 y nos vamos directamente al bcf 9 inicialmente cuando bcf se lanza al mercado y en la industria parecía un bundle comercial digamos estos son todos tus productos que los puedes comprar en un único de sku y de hecho eran un montón de productos sueltos ahora lo que está apuntando bien worldby.com tiene que ver con la unificación de los productos en dos grandes estándares que son bcf operations que lo van a conocer como área operations y bcf automations dentro de lo que es y en la plataforma de operations skyline viralize network inside el mismo b robs para los que somos más antiguos de esta familia de bienes van a estar todos unificados en una única consola única consola es una única implementación y para lo que es por ejemplo nsx nsx manager no está más va a estar directamente dentro del vicente eso es un bombazo exactamente eso es creo yo simplificar el porfolio pero también simplificar las implementaciones sin dudas me parece que la dirección es la correcta porque porque no se podía tener consola de consola de consola el despliegue nada más sólo todo el despliegue de todas estas consolas consumía muchísimos recursos que ustedes mismos tienen en su centro de cómputo destinada a tareas de management y en realidad lo que uno tiene que pensar es que los procesadores de los servidores tienen que estar dedicados a dar a servicios para cargas de trabajo para bienes para contenedores entonces que el nsx manager pase adentro de vicente como otra funcionalidad es más bueno le está dando más protagonismo vicente y es una lógica también es una cuestión lógica totalmente de no consumir recursos por demás me quedo con lo que decías recién de bra para aquellos que todavía están dudando o lo tienen implementado de una forma más tenue va todo ahí correcto para todo hay hay un anuncio muy importante de multitenans y adentro de bra adentro de bcf automation ahora multitenan grupos económicos industrias de todo tipo de todo tipo estaban creo yo solicitando esto de los siglos de negocio a mí me gusta yo quiero pensar la industria per se la industria heavy de la pesada que tienen ote por ejemplo si todo todo su haití dedicada a los procesos de fabricación y producción a mí me parece una buena noticia porque ellos pueden tener completamente dividido ote de haití sin embargo puede converger en una misma gestión como la infraestructura de bcf me parece grandísimo el anuncio me parece muy bueno obviamente vamos a esperar algunos detalles más durante el día de hoy y mañana para conocer más pulido los detalles técnicos pero bcf se salta varios releases porque en realidad intenta decir acá llegué yo voy a hacer la plataforma de nube privada del presente y del futuro de las organizaciones no es menor no es menor creo que ordena broadcom hacia atrás lo lo heredado por bien war y propone hacia el futuro muchas novedades una de las principales en la integración de tanzu directamente con bcf como objeto de catálogo de bcf automation y por supuesto más adelante con privada y hay y la propuesta de broadcom de desarrollar tus aplicaciones de inteligencia artificial dentro de la seguridad del data center digamos con todo lo que eso significa hoy creo que la brecha de fuga de información dentro del enterprise a nivel global tiene que ver con la utilización de inteligencias artificiales públicas en internet digamos como ofrecer servicios de aplicación de inteligencia artificial tanto para el usuario interno como para los clientes si creo que no se puede negociar el tema de la seguridad de los datos en inteligencia artificial no hay margen un error te deja fuera del negocio entonces me parece que si era necesario tener un lugar donde vos puedas desarrollar tu estrategia probarla y te diría que cuando estás muy seguro estás haciendo ahí si puedes evaluarte una nube pública sin poner en riesgo a tu cliente y eso es un acierto porque bcf le va a dar a través de si querés el anuncio de tanzu y las mejoras de tanzu y ahora vamos a entrar en más detalle el soporte para que vos puedas desarrollar probar implementar usar adentro de tu nube privada todo un set de modelos de inteligencia artificial sin poner en riesgo la seguridad de tus datos y utilizar proyectos open source de de kubernetes con soporte empresarial de tanzu repetirlo de nuevo para que quede bien claro o sea le va a dar soporte empresarial a proyectos open source de kubernetes y que hay un inventario gigantesco enorme que me parece que el enterprise tiene que considerarlo y pensarlo de los desarrolladores quieren desarrollar en kubernetes están cómodos con esas plataformas open source están cómodos con todo el ecosistema de aplicaciones y lo mejor que podemos hacer como organización en la enterprise es brindar servicio empresarial para estar para ser justamente compliance simple eficiente que es un poco lo que está proponiendo en ese sentido a ustedes que nos siguen siempre les gusta que les demos ese plus de lo que vivimos y lo que sentimos cuando estamos adentro de este evento quieren saber cómo está el estado de ánimo de la gente en general había sus eran susceptibles estaba susceptible la gente está esperando una muy mala noticia o una muy buena noticia todos se miraban de reojo para ver cuando venía ese anuncio que que opinaba cómo se sentían de la incertidumbre y la incomodidad pasamos a para mí relajación la gente salió relajada de la de la de la sesión principal muy siendo es por ahí me gusta y yo creo que hay un punto día que lo charlamos en la salida de la sesión general y algunas charlas que tuvimos de inteligencia artificial donde sentimos que la construcción el desarrollo la indexación de información de una aplicación de inteligencia artificial y la puesta en producción está mucho más cerca totalmente hoy hablas con con alguien en latinoamérica es decir armar algo de inteligencia artificial on-prem lejísimos lejos imposible no tengo recursos no tengo tiempo hoy nos dio esa sensación de que se puede hacer y rápido es realmente increíble para que nos entiendan aquellos que por ahí no pudieron estar presentes es objeto de catálogo en automation que conocemos todos con la posibilidad de generar indexación de información sea del confluence que tengan del google drive del one drive de cualquier tipo de content library de fuente de información que pueda abastecer la inteligencia artificial y después es brindarle contexto que puede ser contexto del tipo de chat y pt de llama 2 se puede integrar en el on-prem me gusta porque hay un caso que han mostrado donde desde un objeto de catálogo desplegan un modelo de inteligencia artificial que está vacío lo entrenan con un par de le dan un pdf lo entrenan lee el pdf le preguntan si en esta era un básicamente era un gimnasio no le preguntan si en este gimnasio se puede entrar en zapatillas y chat gpt el on-prem le contesta a él le contesta un par de datos y esta persona dice te pido por favor no inventes si no 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 fantase es decime si efectivamente se puede o no les no tengo la información acto seguido que hacen le suben un nuevo pdf donde indica que se puede entrar con zapatillas y la respuesta es concreta y le vuelven a hacer la pregunta se puede entrar con zapatillas a este gimnasio y si efectivamente se puede entrar o sea en pero hablamos de cinco minutos tres minutos dura este proceso nada totalmente no nos contaba el sitio de bien word by broadcom que tiene más de 100 pocas a nivel global en las cuales están constantemente evaluando las respuestas de los usuarios digamos que las respuestas están siendo muy buenas cuando uno le pregunta algo a una inteligencia artificial de private eye puede calificar el nivel de certeza de esa respuesta y son muy altos los estándares entonces veníamos con algo de o se notaba en el ambiente algo de resistencia pero nos fuimos con la idea de que desarrollar aplicación de inteligencia artificial no solamente parece más cerca sino más simple parece si de la sensación que es más simple hablando de tan su que es un poco la plataforma donde está pensada la modernización de aplicaciones en bien war ha habido anuncios de todo tipo se anuncia tan su 10 y arriba un montón de mejoras desde ya pero una es lo que tiene que ver con inteligencia artificial explicamos recién nos van a dar un framework completo para que vos puedas desplegar modelos de inteligencia artificial y además a través de sprint puedas desarrollar si a través de un framework de desarrollo pensado para programadores todos los objetos todas todas las llamadas a este tipo de modelos de inteligencia artificial para que ya rápidamente los puedas embeber en tu aplicación es decir no sólo es más fácil entrenarlo y provisionarlo sino también agarras así ahora puedes integrar dentro de tu aplicación esos datos que va a entregarte una inteligencia artificial provista por vos mismo la algo concreto que escuchamos para la gente de más de negocio es imagínense iniciar un proyecto de inteligencia artificial o de alguna aplicación y tardar seis meses para ponerlo en producción cuánto cambia una industria cuánto cambio estamos hablando de un mundo donde tal vez una acción puede subir o bajar por un tuit en seis meses puede pasar absolutamente de todo entonces es pensar y salir a producción muy rápido y mantener y rotar lo que sea necesario de esa aplicación en el tiempo digamos la operación de día dos de esa aplicación para ir adaptando a las nuevas necesidades sin duda hay un montón de anuncios técnicos los vamos a ir subiendo a medida que vayan pasando las horas y los días no se queden sólo con este anuncio principal sino va a ver vamos a hacer un drill down si crees o un vamos a profundizar en cada una de las características de bcf9 de tansu 10 de la parte de network vdefend nace también o digamos de alguna manera evoluciona vdefend toda la suite de seguridad para que este bcf esté realmente protegido entonces no se vayan quédense cerca del canal de webcom porque vamos a ir subiendo cada vez más contenido técnico que es el que a ustedes les gusta voy a ir cerrando este vídeo con este primer approach del día vuelvo a las sensaciones todos arrancaron el evento pensando que bien war había obrón como había tomado una decisión bastante drástica que los ánimos no estaban para hacer grandes anuncios sin embargo hoy yo en lo personal puedo afirmar que estamos saliendo de la transición estoy diciendo que prácticamente en este evento la transición se está dando por finalizada obviamente va a venir una nueva bing war de hecho se habla de una nueva época en bing war no están matando el nombre no al contrario lo hemos visto como revampiado o sea relanzado y eso me parece que bastante positivo también no está pasando lo que muchos digamos todo lo que muchos esperaban que pase que la marca se caiga que la solución muera que todo quede mal me parece que esto es lo contrario desde el punto de vista técnico ahora sí del lado tuyo que sos el que usa estos productos creo que bro con va a buscar una charla sincera voy a hacer o no voy a hacer tu proveedor estratégico del data center es correcto creo que esta es la forma de finalizar el resumen del primer día técnicamente podemos discutir un montón de cosas pero si vos querés darle prioridad al negocio que tus aplicaciones salgan rápido que tu seguridad esté controlada que tengas un único proveedor que te ayude a ir más rápido evitar cualquier tipo de fuga de información sensible para el negocio y que puedas ir desde la infraestructura hasta la aplicación rápido automatizado sin perder demasiado tiempo en productos en procesos burocráticos de contrataciones de proveedores de contratación de software de brot con bing war está planteando soy tu socio para esto es lo mismo que plantea la nube pública digamos directamente están quienes dirán es todo en uno es caro y hay otros que dirán para lo que me propones a esto es barato es correcto el precio el valor final se lo vas a dar vos en función de que esta promesa de seguridad de complejidad y de costo adentro del on prem tengas la capacidad de ejecutarla y hacer la realidad en un muy corto plazo para eso esta web con para ayudarte está abierta el debate en los comentarios del vídeo puedes dejarnos todo tipo de comentarios estás a favor estás en contra de esta estrategia estás de acuerdo te gustaría saber algún detalle más los queremos leer queremos leerlos dejen sus comentarios exprésense cerramos el primer día con estas sensaciones de lo que fue el bing war explorer 20 24 excelente primer día y los esperamos a todos mañana en un nuevo vídeo con las primeras impresiones inmediatas de lo que va a ser el día 3 día 23 de este brot con bing war explorer muchas gracias muchas gracias nos vemos